Se jamaron las ilusiones, mentiras y decepciones Caminamos por la calle buscando paz entre bosques El sol brilla fuerte en Cuba, su voz y fuerza en la lucha Con esperanza buscamos renacer en cada esquina Se jamaron las termoeléctricas, donde se han tratado mentiras eléctricas El pueblo despierta, exige dignidad La libertad nos llama, es nuestra verdad Bailamos con ritmo y fuego, por los sueños que no niego Levante el puño compañero, que la vida es un sendero Se jamaron las termoeléctricas, donde se han tratado mentiras eléctricas El pueblo despierta, exige dignidad La libertad nos llama, es nuestra verdad Las noches largas sin luz, buscamos el norte sin luz La fuerza en nuestra voz, está La verdad también caerá Las noches largas sin luz, buscamos el norte sin luz La fuerza en nuestra voz está, la verdad nadie cambiará El pueblo despierta, exige dignidad, la libertad nos llama, es nuestra verdad Las noches largas sin luz, buscamos el norte sin luz La fuerza en nuestra voz está, la verdad nadie cambiará Música Las noches largas sin luz, buscamos el norte sin luz La fuerza en nuestra voz está, la verdad nadie cambiará Música 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 Música